Y en el cristal de mi copa me pierdo mirando y en el que no la veo Estoy volviendo loco, loco que por ella muero Y en el cristal de mi copa me pierdo mirando y en el que no la veo Estoy volviendo loco, loco que por ella muero Sé que los locos no piensan y lo quisiera estar loco Para no pensar en ella y olvidarla poco a poco Sé que los locos no piensan y lo quisiera estar loco Para no pensar en ella y olvidarla poco a poco Tú te piensas que puedes venir a reírte y de este corazón roto el daño que le hiciste Y en el cristal de mi copa me pierdo mirando y en el que no la veo Me estoy volviendo loco, loco que por ella muero Y en el cristal de mi copa me pierdo mirando y en el que no la veo Me estoy volviendo loco, loco que por ella muero Sé que los locos no piensan y yo quisiera estar loco Para no pensar en ella y olvidarla poco a poco Sé que los locos no piensan y yo quisiera estar loco Para no pensar en ella y olvidarla poco a poco Sé que los locos no piensan y yo quisiera estar loco Para no pensar en ella y olvidarla poco a poco Sé que los locos no piensan y yo quisiera estar loco